Toma, te doy mi vida, hay cambio de que nunca te vayas Serías cruel si me dejaras Estás tan dentro de mí que me haces falta No quiero volver a vivir el ayer que vivía No quiero volver a llorar por tu amor No mi vida, ya me acostumbré a vivir junto a ti Y a tus besos, no quiero volver a empezar otra vez No podría Toma, te doy mi alma, toma este corazón que tanto te ama Serías cruel si lo dejaras Estás tan dentro de mí que me haces falta No quiero volver a vivir el ayer que vivía No quiero volver a llorar por tu amor No mi vida Ya me acostumbré a vivir junto a ti Y a tus besos, no quiero volver a empezar otra vez No podría No quiero volver a vivir el ayer que vivía No quiero volver a empezar otra vez No podría No podría No podría No podría No quiero volver a terminar otra vez Gracias.